Les va, quería darles la bienvenida al curso de extensión universitaria denominado las ciencias económicas y la extensión universitaria, el caso de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual vamos a ver lo que son las potencialidades de la extensión universitaria para aplicarla en distintas áreas, ya sea turismo, responsabilidad social, aprendizaje, entre otras. Los invito a familiarizarse con la plataforma, disponen de un foro de novedades en el cual van a tener algunos avisos principalmente relacionados a lo que es las fechas de entrega de los trabajos, que en este caso van a ser para evaluar este curso y para obtener el certificado de aprobación, que es lo que van a tener que hacer. Van a tener que contestar dos foros de debate en los cuales se pide que en al menos uno de ellos participen respondiendo a alguna intervención de alguno de sus compañeros. Es decir, van a tener dos actividades, dos foros de discusión. Tienen que completar las actividades completando el foro correspondiente y a su vez se requiere que también, además de hacer esas dos actividades, le contesten a algún compañero sobre la tarea que le hizo. No estoy pidiendo que me digan, por ejemplo, si hay una tarea, la primera está relacionada con lo que son los planes anuales de intervención, que si un compañero analizó uno, ustedes nos pongan si estoy de acuerdo o me parece bien lo que hiciste, sino que hay que favorecer el diálogo constructivo. Entonces yo podría aportar algo sobre mi punto de vista a lo que ya está diciendo el compañero o agregar algún otro tipo de información. ¿Qué más tenemos en la plataforma? Tenemos un foro de consulta. Si tienen alguna duda con respecto al material, cuándo se vencen las actividades, no duden en preguntarme en el foro de consulta. Después, ¿qué más tenemos en la plataforma? Tenemos una sección que se llama tema 1. Ahí van a estar los primeros temas del programa. Ahí van a ver los contenidos y también se encuentran cargados los materiales. También van a tener un video de la clase correspondiente. Y del tema 2 también van a tener escritos cuáles son los contenidos. Van a tener recursos que van a ser principalmente materiales en PDF para su lectura. Hay algunas lecturas que son complementarias. Lo que se requiere como lectura obligatoria van a ser aquellos materiales que se citen o se mencionen en los foros de discusión. El resto son complementarios para que a ustedes, si les interesa o les llama la atención algún tópico, puedan profundizar en su lectura. Bueno, adelante y muchas gracias.